Tercer bloque de la mañana de Unirío TV y bueno, como todos los jueves tenemos que hablar de cine, ¿no? El jueves es el día habitual que se renueva la cartelera cinematográfica, pero en este caso no vamos a hablar de cine industrial ni cine comercial, sino de cine bien local. Estamos para ello con Leonella Marino, ¿cómo te va, Lelu? Te podemos llamar así, ¿no? Sí, sí. Y Juan Centeno, actor. ¿Cómo te va? Bueno, directora y actor del corto documental que vamos a ver nomás en pocas horas, ¿no? 14, 30 horas en el Centro Cultural Leonardo Fabio, en una función dirigida especialmente para escuelas de la ciudad. Leonela, vos como directora contanos un poquitito cómo nace esta iniciativa del documental. Bueno, considero que siempre queríamos hacer un cortometraje, entonces aprovechamos la convocatoria educativa de Leonardo Fabio para darle un comienzo a Más Allá de las Cosas, que es un ficcional documental en el que, bueno, buscamos toda gente conocida, yo sé profes y los actores de reparto, todos conocidos, y bueno, ahí hicimos, si bien teníamos un guión que cumplir, fue más que nada una pauta, la dirección de actores y esos temas. El storyline indica que es la vida de Juan, un joven desempleado, muy aficionado al dibujo, que bueno, que se gana la vida, transitoriamente al menos, como trapito de la ciudad, ¿no? Contanos vos, Juan, cómo es esto de ser actor de tu propia historia. Bueno, ser actor es la primera vez que lo hago y fue una experiencia única, así que para mí esto es todo nuevo, pero lo pasé re bien, hicimos un montón de cosas, así que espero más oportunidades, qué sé yo, y ponerle onda, qué sé yo. ¿Cómo llega a tus manos, Lelu, esta historia? Ustedes estaban viendo qué armar, qué escribir, de pronto se encontraron con la situación esta, que es muy habitual, más en estos tiempos de suma crisis que vivimos en Argentina y particularmente también en nuestra ciudad, una historia de la calle, de un joven que tiene ambiciones de ser dibujante y que transitoriamente se está ganando la vida como trapito. ¿Cómo llega a tus manos el tema para escribir? Sí, le dimos ese cierre porque queríamos, bueno, como es un proyecto educativo, teníamos que hacer hincapié en algunos ejes de algunos espacios curriculares de secundario, entonces elegimos filosofía, por ejemplo, para el lado de la construcción de un proyecto de vida propio, entonces ahí buscamos la vuelta de la trama y qué iba a tener ese personaje de característico. Y después, bueno, el hobby que tiene con el dibujo y con la música también tiene que ver con un eje del espacio curricular de música, también con las artes visuales. Bueno, a vos cuando te llega la propuesta, cuando te llega la invitación del ELU y todo el equipo técnico, de que vos coparticipes, coprotagonices tu propia historia de vida, ¿cómo los ha ido tomando? Contanos algunas características, algunas anécdotas, si querés, de cómo fue el mecanismo este de rodaje. Cuando ellos llegaron, bueno, nosotros, yo normalmente laburo de esto, hago esto, vinieron ellos, me ofrecieron y por supuesto que sí, le dije, entonces arrancamos este proyecto que duró varios días y bueno, la pasamos re bien, nos reímos, contamos una banda de cosas, la experiencia fue increíble, así que más allá de eso. ¿Cómo es el tema en sí de trabajar como trapito? Vos estás siempre en la misma esquina, vas rotando, ¿cómo es el mecanismo? Y si lo tuviste que un poco que modificar o que adaptar cuando surge la idea esta de eso. No, en realidad yo creo que encajó justo porque yo hago esto, justo la historia era sobre eso, entonces encajó justo la obra, o sea, no tuvimos que hacer casi nada de modificaciones porque el video se trata de lo que está pasando realmente, ¿me entiendes? Y bueno, qué sé yo, entró justo. Tu otra pasión, la que todavía no podés desarrollar de una manera, si se quiere más acabada, es el dibujo. ¿Tenés ambiciones con eso? ¿Cómo te desarrollás en el día a día, en la cotidianeidad? Con el tema del dibujo. Con el tema del dibujo y bueno, qué sé yo, me gusta hacer esas cosas y estoy todo el tiempo dibujando y haciendo cosas, entonces... Entre auto y auto, ¿qué pasa cuando estás ahí en la esquina, en los semáforos? ¿También agarrás el papel y la vibroma y dibujás? Sí, dos por tres me voy ahí y me instalo abajo de una palmera y me pongo a dibujar en los entretiempos y después vengo a trabajar y así, constantemente, rutinario. ¿Y qué tipo de dibujos te gusta retratar? ¿Rostros, personas, situaciones, paisajes? Paisaje más que nada, sí, paisaje. Y bueno, cuando ellos vinieron y me ofrecieron, sí, obvio que sí, le dije. Aparte era, es mi primera vez en un canal también. Lelu, él dice la primera vez como actor, ¿es tu primera vez como directora de un corto documental? No, no, por todos, menos para Gustavo y Darío que estuvieron manejando el estabilizador, filmando, todos los demás estábamos por primera vez haciendo un cortometraje. Tenemos entendido que es una producción enteramente local, ¿no? También porque el codirector es Sebastián Torres, es el nombre, también es autor de la propia música. Contanos un poquitito cómo va a ir acompañando, cómo va a ir ensamblando la parte musical al guión de la película. Sí, el tema musical, en realidad, Seba lo tenía más o menos armado el tema. Y cuando le dimos forma al guión, dijo, bueno, lo modifico un poco y va para tema de la canción. Y de hecho, bueno, toda la musicalización también la hicimos entre amigos. Así que es todo puramente local. La fotografía también es de ustedes, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, y bueno, también es como súper espontáneo, como él decía, su personaje. Y también las locaciones, que también es Río Cuarto, no hicimos ninguna escenografía. Son todas nuestras casas y lugares públicos. ¿Por qué lugares de la ciudad han ido transitando más allá de las propias esquinas de los semáforos donde trabaja Juan? Claro, anduvimos más por el Andino, por ahí, para mostrar un poco más esa arquitectura, digamos. Y bueno, después anduvimos por casa de gente del equipo, ¿viste? Pasamos por todas las casas de los pibes. Todas las casas de los realizadores, están puestas ahí las locaciones. Sí, de una abuela, está todo ahí. Y bueno, después por algunos murales. Bueno, los que se ven en el trailer, por ahí, son los murales más grandes. Los más conocidos. El de Cívico. Juan, bueno, en pocas horas nomás, ahora ya se va a estrenar, ¿no? El corto. Dura 30 minutos. 30 minutos. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas a la hora después que se pase, después que se emita y que gran parte de la ciudad, al menos en principio de este jueves, conozca tu historia? Y la expectativa, qué sé yo, ponerle a alguien en el semáforo, ya toda la gente ya sabe, están esperando con ansia a ver el video. O sea, mi gente, la que me conoce, están todos ansiosos, y yo también, así que estamos esperando verlo para que pase más adelante. Van a estar ahí todos los compañeros, ahí en el chale. Tengo un montón de gente que me está esperando y eso me pone nervios. El mismo disparador para vos, Lelu, ya llega ahora la instancia de estreno, ¿cuál es la expectativa que tenés para el después de esta primera experiencia como directora de la película? Sí, para el después nos gustaría seguir en el cine, quizás con el mismo equipo incluso, poder hacer otras producciones. Probablemente también relacionado con la educación, que creo que eso por ahí es el puntapié del cortometraje. Y bueno, por ahí llevarlo a diferentes espacios culturales, escuelas. Y siempre ensamblando la parte documental de la parte ficcional, o sea, un poco dramatizando la situación cotidiana, en este caso, de un personaje de la calle, ¿no? Sí, sí, por el momento es esa la reflexión que pudimos encontrar. Han organizado ahora la primera función para las 14.30, así que en breve no más, para establecimientos escolares de la ciudad. Luego va a haber otras funciones. Contanos un poquitito cómo han manejado la logística con el Centro Cultural Leonardo Fabio. Y como se trata de un proyecto, los proyectos siempre tienen un día designado. En nuestro caso es a las 2 y media para que los secundarios puedan ir. Y bueno, por el momento quedó ahí la difusión, digamos, pero suponemos que en diciembre por ahí vamos a poder volverlo a pasar en la ciudad o en otros lados también. Juan, tenés los minutitos finales que restan como para invitar a la gente, para invitar a tus compañeros. Ahí tenés las cámaras para decirles, bueno, que vengan a compartir con vos esta historia de Vídeo. Bueno, sí, los invito a todos, quien quiera venir a Leonardo Fabio a ver la película a partir de las 2 y media, a las 2 y media de la tarde, a compartir esto que es buenísimo y más para nosotros, que ya estamos pasando re bien. Y además informas y absorbes un poco de cultura, que es lo importante, ¿no? Así que adelante gente, vengan. Lelu, los principales aspectos técnicos y cuestiones técnicas de la gente que intervino en la película. Los roles, vos y Sebastián como director y luego quienes están conformando. Como director y guionista y después, bueno, en cámara nos ayudaron dos personas más. Después, bueno, el gallego Cuesta, veíamos ahí, el amigo Cuesta, estaba por ahí en la parte técnica. Sí, sí, muy bueno donde él. Bueno, después mi hermana, por ahí asistiendo ante cualquier problema. Y bueno, después en reparto tenemos a Juan, a Marcos, a Matías Campo, Matías Rondó. Bien artesanal y bien familiar el tema. Sí, súper familiar. Bueno chicos, la mejor de las suertes entonces para esta tarde, para la función.